El llamado ya es público, está en la página, pueden adquirir los pliegos y demás. Hasta el 16 a las 10 de la mañana es el momento de recepción y de apertura de las distintas ofertas. El 16 de noviembre vamos a saber efectivamente las distintas ofertas. Y bueno, la comisión verá y analizará las distintas propuestas para la concreción de contar con el servicio de transporte urbano en la ciudad. Tengo entendido que van a trabajar con la inmediatez que requiere el tema, porque ha pasado mucho tiempo desde la falta del servicio de transporte. Y por eso mismo la idea fue conformar esta comisión, integrada tanto por el Ejecutivo como por el Consejo Deliberante, para tener la celeridad que requiere el tema. ¿Ya hay ofertas presentadas mañana? ¿Tenés conocimiento de eso? No, desconozco. Debería preguntarlo en el área de compras. La verdad que no lo he consultado, así que no.